¿Qué pasa con Diego? ¿Por qué dice que no conoce Tlaxcala? ¿Ni se acordó de lo que vivimos juntos? Significó tanto para los dos. ¿Será amnesia? Ya, Natalia, ya. Cámate. Qué cacho... ...te ves ahí acostada en la cama. Lástima que no sepas para qué sirve. ¡Cámate la boca! Master, vas a ser mía, quieras o no. Master, vas a ser mía, quieras o no. Master, vas a ser mía o no. Master, vas a ser mía.